Música Señores, saludos, buenas tardes, bienvenidos a EN Meridiano. Un gran placer compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es martes, martes 17, 17 de enero año 2023. Aquí estamos como siempre en compañía del dilecto compañero Edmundo. Le des más y guerra. ¿Todo bien? Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Yo me he pasado lunes y martes deleitándome con los reportes que han hecho nuestros compañeros desde allá, desde España. Bueno, sí, sí. Tremendo. Esa gente está enfajada haciendo el trabajo para ganarse un premio que hay a la mejor cobertura. Ah, bueno, pues yo creo que ya eso está claro. Entonces, como nosotros tenemos una serie de medios que son hoy mismo, la Super 7, pero está EN Televisión y el Canal 14, de alguna manera tenemos superioridad con relación a los demás. Así es. Además, un equipo de todos estrellas que está allá. Así es, así es, así es. Entonces, realmente la Feria Fitur comienza formalmente mañana, pero ya en la víspera se comienzan a hacer eventos como el que ocurrió hoy, donde el ministro de Turismo presentó a los turoperadores los planes del Ministerio de Turismo para este año y las ofertas que tiene, y eso se hizo en un desayuno o un almuerzo donde participaron más de 300 turoperadores. Entonces, David creo que tiene por ahí las imágenes y el breve discurso que pronunció David Collado, pero la exposición estuvo a cargo de la viceministra Mora. Sí. Sí. Y Belice, Elizabeth. Sí, entonces. La economía está muy preparada. Sí, 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 sí. La tiene David ahí. Bueno, de todas maneras, eso lo vamos a ver más adelante cuando ya David tenga el material colocado. Mientras tanto, le comento al mundo que el país sigue pendiente de ese evento donde está representado la gran sociedad norteamericana, también hay buenas delegaciones de los principales bancos que andan en busca de colocar financiamiento para los proyectos, buena presencia del empresariado, los medios de comunicación, hay 20 medios de comunicación representados allá o cada una con su equipo de trabajo, pero además hay una buena delegación del gobierno encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña, el ministro Collado, una delegación importante de la Cámara de Diputados encabezada por el presidente Alfredo Pacheco y la comisión completa, la comisión de turismo de la Cámara de Diputados. Es decir, que estamos bien servidos allá. No cabe duda de que el país está comprometido con el turismo, de que todos los sectores, el sector político, el sector financiero, el sector económico, todos, el sector de la comunicación, están claros, convencidos, de que el turismo es el sector más importante de la economía dominicana, el más exitoso, el que más potencial tiene y el que más coayuda a que los otros sectores de la economía se puedan desarrollar. Y por eso es que ciertamente prácticamente la República Dominicana entera le ha dado importancia a este evento y se ve representada allá. Y la verdad es que se está haciendo un buen trabajo y hace muy bien el gobierno en llevar de manera muy particular esos tres proyectos de promover, los tres proyectos, el de Miches, Punta Bergantín y el de Pedernal. Esa yo creo que es una iniciativa bien inteligente que va a dar frutos a la República Dominicana. Y no solamente eso, sino don Freddy, de bandera en particular, por ejemplo, el Banco de Reservas, que la Banca Nacional está allá, la principal es el Banco de Reservas, está el Banco Popular, está el Banco, el BHD. Pero de manera muy particular, la iniciativa que tuvo el Banco de Reservas de aperturar una sucursal en España, en el marco del inicio de esta feria. Con lo cual, le está creando las condiciones óptimas para que los inversionistas extranjeros utilicen al Banco de Reservas como su intermediario financiero para las actividades que van a hacer en las inversiones turísticas y que se sientan cómodos porque tienen en casa un Banco de Reservas. Porque hay que recordar, don Freddy, que el principal inversionista de la República Dominicana en materia de turismo es precisamente España. Así es. Entonces, perfecto tener precisamente, además de ir a presentarle los nuevos proyectos, pues tener a la Banca Nacional allá. Sí, justamente la inauguración de la oficina comercial del Banco de Reservas en Madrid fue hoy. Justamente hoy a media mañana tuvimos a bien ser uno de los vehículos efectivos para la transmisión del acto completo de esa inauguración donde se presentó el historial del Banco de Reservas, un documental sobre los dominicanos migrantes hacia España, el discurso central a cargo del licenciado Samuel Pereira, que yo creo que David lo tiene por ahí, y donde él dio detalles de cuáles serán las operaciones fundamentales del Banco de Reservas en Madrid, España, explicó que estarán aperturando cuentas de ahorro, cuentas corrientes, y todas las operaciones normales que hace el Banco de Reservas en la Banca Nacional, pero se va a enfocar en lo que es la remesa del dominicano hacia acá, se va a enfocar en el financiamiento inmobiliario de los dominicanos que van allá, pero los primeros ahorros son para construir una casita a lo viejo aquí, ese tipo de cosas, o comprarle un apartamento, o comprarle una finca, ese tipo de cosas. Y que es la primera oficina comercial del Banco de Reservas en Ultramar, y ahí mismo anunció el licenciado Pereira, que justamente para mediado de este año, entre el mes de mayo y junio, se estará aperturando otra oficina comercial en la ciudad de Nueva York, para la comunidad, para darle facilidad a la comunidad nacional que está asentada allí, igual que en Madrid, y que una tercera oficina comercial, que va a ser aperturada este mismo año, 2023, estará en la ciudad de Miami, en el estado de la Florida de Estados Unidos, donde también hay una buena colonia de dominicanos residentes allí. Bueno, esa es una excelente iniciativa por dos razones, don Freddy. Por lo que usted acaba de mencionar, es de darle un servicio a los dominicanos, que por cierto, aportan tanto, especialmente los que viven en Estados Unidos, Nueva York, y los que viven en Europa, especialmente en España. Pero aparte de eso, eso obliga a que el Banco de Reservas empiece a emular los avances en materia de tecnológica y de eficiencia en la calidad del servicio financiero para motivar al dominicano que ya está acostumbrado a recibir los servicios de la banca norteamericana, que son de primera línea, y también la banca europea, España, que también son de las más avanzadas. Entonces, eso va a obligar a que, o va a estimular a que el Banco de Reservas mejore la calidad de servicio para equipararse a los bancos norteamericanos que normalmente utilizan los dominicanos que viven en Estados Unidos o los que viven en la parte europea, que viven básicamente en Europa. Entonces, esa experiencia, esa necesidad de imitar y de mejorar para poder competir, pues entonces eso se va a reflejar también en la banca dominicana en sentido general, porque esas experiencias definitivamente también van a ser traídas para acá. Así es. De todas maneras, es interesante ver cómo la Banca Nacional ha estado presente siempre en la actividad turística, porque tanto el Banco de Reservas no solamente ofrece la apertura de esta oficina comercial, sino que tiene una línea crediticia para el financiamiento de proyectos turísticos. Claro. Ese está comprometida con el proyecto propedernal y con Punta Bergantín también. Yo no sé si en Miche la reserva tiene, pero sí sé que los otros bancos, el VHD y el Popular están comprometidos ahí. Qué bien. Eso es, debería reserva también de abrir una línea de crédito para Bergantín, porque yo creo que darle la oportunidad a que todos puedan participar mientras más amplia es el servicio y la competencia, pues eso ayuda a que la banca se fortalezca, porque siempre la competencia es un catalizador de la mejoría del servicio y de la calidad. Así es. Mire, mundo, el Día Informativo, marca hoy varios eventos importantes que están llamados a ser noticias, noticias importantes también. Una de ellas es una anunciada a rueda de prensa que tendrá el presidente de la República a media tarde, a las tres de la tarde del Palacio Nacional, donde se ha adelantado oficiosamente que va a hablar del tema económico y la proyección económica del país para este año. y que va a estar acompañado por su equipo económico completo. Vamos a esperar lo que diga el presidente de esta tarde que de seguro va a ser importante. Claro. otra nota importante es que el tribunal que estudia el caso de la solicitud de suspensión de la prisión del ex procurador general de la República, Jan Alán Rodríguez, hoy, a las dos de la tarde, va a tomar una decisión sobre la petición de los abogados y esa está llamada a ser también una noticia importante. Como importante también es el cuarto juego de la serie final del béisbol de otoño invernal de República Dominicana que se juega esta noche a las siete y media en el estadio Tetelo Varga de San Pedro de Macorís. Licea y Estrella se miden en ese cuarto juego. Las acciones están con Licea delante que ha ganado dos juegos y las Estrella uno. Si Licea gana la serie se coloca de un solo lado pero si Estrella gana se empatan las acciones. Bueno, don Freddy, la tarde noche del día de hoy definitivamente va a estar bien interesante por todos los eventos que usted ha manejado. Yo empiezo por decir que Licea va a ganar en el día de hoy. De calle. Sí, estoy en el tablamento de azul. El mensaje subliminal está dado. Por el otro lado don Freddy, bueno, yo creo, usted sabe más que yo de derecho pero yo entiendo en mi exiguo conocimiento de derecho que a la justicia no le queda de otra que cambiarle la medida de coerción allí en Alain Rodríguez porque ya cumplió. Pero ellos no están pidiendo que cambie la medida de coerción. Es que se cumpla una orden de libertad como lo dispone el mandato que después de usted haber cumplido una prisión como medida de coerción de 18 meses lo que sale es la libertad. Ajá, por eso... Eso es lo que ellos piden. No, pero eso no se va a dar. Bueno, con los anteriores no se ha dado, lo que se ha dado es el cambio de la medida. Bueno, yo pienso que eso habrá un cambio de medida de coerción. Se sabe que la más dura es la de prisión preventiva que duró, duraron todos prácticamente el máximo que son 18 meses o dicho de otra manera un año y medio. Entonces yo creo que a él también le van a cambiar la medida de coerción por una más flexible como hicieron con nosotros. Posiblemente prisión domiciliaria. Luego con lo del presidente de la República esa es la que más expectativa me crea y mucho más iba a hablar del tema económico porque don Freddy en el día de hoy salió una información en la cual el Banco Central no lo ha leído de cuánto será el incremento pero el Banco Central anuncia que habrá otro incremento de la tasa de interés. Eso quiere decir no lo he leído la información solo leí el titular pero uno puede pensar que la tasa de interés de referencia que ahora está en 8.5 pudiera subir a 8.75 o a 8.4 o a 9%. Creo que adelantándose o mejor dicho responde a dos razones. por un lado la inflación de noviembre y la de diciembre había estado bajando en los meses de agosto, septiembre y octubre la inflación había estado bajando pero en octubre y noviembre tuvo un repunte en diciembre en noviembre y diciembre tuvo un repunte y el año y enero ha entrado con los precios altos de los productos de la granja familiar y además la Reserva Federal que se va a reunir el 31 es don Freddy. La reunión está proyectada para el 31 y la decisión anunciada el día 1 de febrero. Ok, entonces todo parece indicar o ellos dieron un adelanto de que la intención es que haya un nuevo incremento de la tasa de interés de los Estados Unidos y con eso se aumentan todas las tasas de interés del mundo. Entonces hay razones nacionales e internacionales que apuntan a que el Banco Central lo que actuó fue de manera proactiva para evitar que ya esa tendencia de hacia una espiral inflacionaria que inició en noviembre que se mantuvo en diciembre y también a principios de enero frenar esa tendencia de inflacionaria. Es decir que hay que ver en el marco de esta situación de de espiral inflacionaria y de recesión cuáles son las medidas que va a tomar o que va a luchar el gobierno para ver cómo enfrentar este ciclo como de esta inflación es decir paralización económica con inflación. Así es. Mundo con el permiso suyo de nuestro televidente también. Vamos a hacer la pausa a ver los comerciales. Ya regresamos. Está pendiente la entrevista con el administrador del Banco de Reserva el licenciado Samuel Pereira. A ver si la tenemos lista para después del cambio comercial. Gracias. ¡Gracias!